Activa la sesión de hoy, que puedan participar con sus preguntas, con sus comentarios. Entonces los invito a todos a estar presentes, a acompañarnos, y me encantan estas oportunidades de tener gente de toda Latinoamérica, muchas personas que están aquí hoy que quiero mucho, así que les aprecio y los valoro por todo el apoyo también a mí a nivel personal, y por todo el trabajo que hacen para el AICF. Muchos de ustedes son líderes, muy envueltos, trabajando muchísimo para sus capítulos, así que bueno, quiero agradecerles y reconocerlos por todo el trabajo que hacen para el desarrollo de coaching en la región. Veo que hay varios líderes de varios países, así que muchas gracias por todo su trabajo. En este primer slide que tengo aquí, como pueden ver, la AICF todos los años hace diferentes estudios, y este año el estudio que voy a estar compartiendo con ustedes es sobre el estudio de conciencia de consumidor, conocimiento al consumidor, cuánto los consumidores saben, conocen o entienden sobre coaching, sobre el AICF, los beneficios, el nivel de satisfacción. Y lo que sí, les voy a pedir a todos para que se escuche a alguien que tiene su micrófono prendido, que por favor apaguen los micrófonos. Gerardo, ¿puedes explicarles a todos cómo apagar el micrófono, por si no saben? En la pantalla, en el ángulo inferior izquierdo, tienen un microfonito que cuando lo cliquean se anula. Es el caso de Charry, que todavía no lo tiene anulado. Es el caso de, aparentemente, Charry y todos los demás están anulados. Y bueno, obviamente cuando hayan preguntas o posibilidad de participar, los habilitamos. Ok, buenísimo. Ok, entonces, les estaba compartiendo que cada año hacemos un estudio. El estudio que les voy a compartir hoy es el que se hizo este año. Siempre los estudios que se publican son resultado del trabajo del año anterior. El año pasado presentamos un estudio de coaching en organizaciones. Y les comparto esto brevemente para que vean qué otros recursos hay, que quizás los puedan utilizar en sus prácticas profesionales, como coaches en organizaciones, en marketing de sus servicios. El estudio de coaching en organizaciones tiene muchos elementos interesantes de la diferencia entre coaching interno y externos, qué es lo que buscan las compañías cuando contratan coaches, y muchas otras informaciones que les pueden parecer interesantes. En el 2002 hicimos un estudio muy importante de coaching global, donde participaron más de 12.000 coaches de todo el mundo, compartiendo sus experiencias como coaches, y voy a compartir ahora dos o tres elementos de ese estudio que son relativos a lo que voy a compartir hoy. En el 2010 hicimos el mismo estudio que estamos haciendo ahora, cuatro años más tarde, entonces voy a estar comparando los dos estudios, y de esa manera pueden ver el progreso que hay relativo en cuatro años de conocimiento de coaching en el B global. Este es el estudio que se hizo hace dos años, que les estaba comentando, y cuando se les preguntaron a los 12.000 coaches sobre sus características, vimos que el 68% de los coaches son mujeres, el 63% tienen más de 45 años. Es interesante que estaba hablando con una colega, que me reunía a cenar hace dos días de ICF Los Ángeles, y me decía, coaching es una de las profesiones que cuanto uno más años tiene, más credibilidad tiene, entonces en relación con eso lo veía como algo efectivo, como que ella decía, no me voy a retirar nunca, voy a seguir siendo coaching hasta mi último día. Educación terciaria, eso es interesante, porque estamos revisando en la ICF la posibilidad en el futuro para todas las personas que quieran aplicar o entrenarse como coaches, que sea un requisito que tengan estudios terciarios antes de entrenarse como coaches. Hoy en día cualquier persona puede ir y tener una formación de coaching. Entonces la idea por ahí en el futuro es que haya un requisito, que haya como lo que sería en Latinoamérica una licenciatura, un bachillerato en Estados Unidos, que haya una formación anterior a la formación de coaching. Entonces en función de eso lo que sí vemos es que el 60% ya tiene esa educación terciaria. Entonces a partir de eso, ¿qué eso quiere decir? Que bueno, que quizás no estamos seguros si sea necesario o no poner esa indicación, porque ya tenemos más del 60% de todos los coaches que tienen una educación anterior a la de coaching. Lo que es interesante es que el 70% de todos los coaches que se encuestaron tenían más de tres años de experiencia. Entonces vemos que cada vez con el desarrollo de los años, con el pasar de los años, cada vez hay más coaches con más experiencia. Cuando les preguntamos sobre el entrenamiento de coaching, más del tres cuartos de los coaches recibieron un entrenamiento específico de coaching, que se ha aprobado o certificado por alguna asociación, y eso da cuenta de que la mayoría de los coaches tienen formación. Gerardo, se está escuchando, se escucha un ruido todavía de fondo, de algún teléfono, de algún micrófono que no está abierto, que está todavía abierto. Si no lo puede cerrar me parece que quizás necesita sacar a la persona para que vuelva a entrar y quizás se dé cuenta que tiene que apagar el micrófono. Porque si no se va a seguir escuchando todo en la asociación. No tiene anulado su micrófono, seña o tenés abajo un micrófonito que lo podés anular. A ver si lo ves. Cliqueás en el micrófono y se silencia. No hay muchos, es ese. Y no más. Ahora se escucha mejor, ahora no estoy escuchando nada. Muchas gracias Gerardo. Entonces, una información interesante es que, entre tendencias, uno de los mayores desafíos que vemos en el futuro para nosotros como coaches, son las personas que no tienen entrenamiento de coaching. Son personas que se llaman a sí mismos coaches y que no lo tienen en el entrenamiento. Ese es uno de los obstáculos más grandes que se ve en el futuro. Y el segundo es confusión sobre los beneficios de coaching. No tener claridad sobre cuáles son los beneficios de coaching. Estaba viendo esto que está acá arriba, ¿se puede cerrar de alguna manera Gerardo? Esta ventanita que está acá arriba, ahí está. Ok, muchas gracias. Ahora voy a entrar directamente con el estudio del consumidor. Es interesante porque la palabra awareness se puede traducir de distintas maneras. Estuve con Gerardo y con Estefan y estábamos viendo que a veces se puede traducir como conciencia y otras como conocimiento. En realidad lo que nosotros queremos saber es cuál es el nivel de conocimiento que las personas tienen sobre coaching o sobre la ICF. Awareness también se puede definir como conciencia. Entonces es como para poder comentarles estas dos posibles traducciones. Básicamente la investigación tiene cuatro elementos. Compartir cuál es el desafío, cuáles son los resultados, cuál fue el diseño, cuál fue un poquito la estructura del cuestionario. Después compartir los resultados del estudio y compararlos con los de hace cuatro años. Vamos a hablar un poquitito sobre primero cuál es la visión del estudio. Entonces el desafío era conducir un estudio de conciencia o conocimiento del consumidor con personas mayores de 25 años. Ese fue el grupo con el que se trabajó y se investigó. Se trabajó en 16 idiomas en 25 países por siete semanas. La metodología fue de panel de consumidores. ¿Cómo funcionan los paneles de consumidores? La ICF trabajó en este programa con PricewaterhouseCoopers, que es una compañía que trabaja con nosotros en todos los estudios que venimos haciendo en los últimos años. y ellos trabajan a su vez con otras compañías que se encargan de hacer estos paneles de consumidores en los países, donde ellos tienen representantes de los consumidores de acuerdo a un montón de variables que ellos usan, como ser género, edad, profesión. Entonces la idea es que ellos tienen unos paneles que son representativos de los consumidores de cada uno de los países. Entonces, a través de encuestas, se llenaron 750 encuestas en cada país. Hubo un total de 18.810 respuestas y la idea es que estas encuestas son estadísticamente representativas. Los 25 países que nosotros trabajamos, donde colectamos la información, representan el 89% de todos nuestros miembros. Y lo hicimos por un ranking top ranking, que significa que de los países con más miembros tienen a los que menos miembros tienen. Y dentro de los países que más miembros tienen, dentro de los 25 países con más miembros del ICF, están incluidos en nuestra región, España, Brasil, Argentina y México. Entonces, si ven acá, estos son todos los países que participaron. Lamentablemente, Perú y Colombia perdieron una cantidad de número de miembros, lo que hizo que no estuvieran incorporados en este estudio. Y aquí ven todos los países que participaron en el estudio hace cuatro años, más los que se agregaron. Dado al número de miembros representados por la ICF. Los resultados. ¿Cuáles fueron las respuestas? Tres resultados muy importantes. Conocimiento del coaching. De todos los entrevistados, el 58% conocía lo que era coaching. Que es un número interesante. A veces cuando le pregunto a la gente cuál hice esta sesión en ICF Los Ángeles, en el capítulo de Los Ángeles, en vivo. Y les hice un ejercicio que les pedí que adivinaran. Que tenían que adivinar cuál era el conocimiento a nivel global de coaching. Y la gente dio números mucho más bajos. Entonces, se sorprendieron que de todos estos consumidores, el 58% conocía que es coaching. Obviamente, la distribución es distinta en cada país y se las voy a mostrar en un minuto. De estos, de los 58% que conocían que era coaching, el 17% participó en una relación de coaching. Entonces, es interesantemente que de estos 17% también colectamos información sobre la experiencia que habían tenido como clientes o como coaches. Algunos también fueron coaches. Y de ese 17% que participó le preguntamos cómo fue su nivel de satisfacción. Y escuchen esto que es muy interesante. El 85% de las personas que participaron tuvieron una experiencia de coaching satisfactoria. O muy satisfactoria. Entonces, estos números son números muy altos. Así que estamos muy contentos con estos resultados. Este map, esto es muy interesante porque tiene mucha información. Pero se ve claramente esto es de los países que tienen más o menos miembros de la ICF. O sea que, calculando que los Estados Unidos tienen el 45% de los miembros, después Canadá, Inglaterra, Australia, este es el ranking de números de miembros que tiene cada país. Y ahí México llegó justito al número 25. Y pueden ver que lo que tendría que ver con azul es mucho conocimiento, amarillo es conocimiento, y gris es no conocimiento de lo que es coaching en general. Uno de los números interesantes aquí, como ustedes pueden ver, es en Brasil, que tiene un número muy alto, 43% de los paneles conocían lo que era coaching. Y 28% conocían mucho, 28% conocían y 43% conocían mucho lo que era. Así que eso quiere decir que hay muchas oportunidades para los coaches en Brasil. Y en Argentina, la mitad, el 51% conocía algo o mucho. y en México, el porcentaje todavía es un poquito más alto, casi el 60%. Esos números son interesantes porque nos está hablando sobre conocimiento del mercado de coaching. Aquí pueden ver lo mismo pero por país. Se van viendo un poquito cómo son los números. Otros números interesantes son los de India, en general, que el 49% de los participantes de estos paneles conocían lo que era coaching. Y en Sudáfrica también tiene un número muy alto, como los países con los números más altos. Interesantemente, cuando se les preguntaba a las personas que describieran que era coaching, se les daba varias definiciones y queríamos ver a ver cuáles las personas consideraban que era la que más se acercaba a la que era coaching. Y, interesantemente, la mayoría, el 35%, lo acordó con la definición de coaching de la ICF, la definición de colaboración con los clientes en un proceso creativo y estimulante que les sirve de inspiración para maximizar su potencial personal y profesional. La segunda definición con mayores votos tuvo que ver con la que tendría que ver con mentoría. Mentoring, que es ofrecer orientación de la propia experiencia en un área específica de desarrollo de la carrera. Es interesante que muchos pueden llegar a ver a coaching como lo que nosotros llamamos mentoría también. Cuando preguntamos sobre el conocimiento de la ICF, obviamente, los números son menores que el conocimiento general. Vemos que en países como India hay mayor conocimiento que el amarillo sería algo de conocimiento y 14, mucho conocimiento y gris, nada de conocimiento. Los números interesantes para nosotros acá para los coches de habla hispana tenemos que el 64% en Italia, el 80% de Italia no conocen a la ICF, aunque da cuenta que hay bastante trabajo para hacer. En Argentina el 70, 71% no lo conoce y en México el 64%. Esto significa que tenemos más trabajo para hacer sobre traer visibilidad a la ICF en todas las regiones de Latinoamérica. En general, si dividimos a la gente que tuvieron experiencia de coaching, tuvo una relación de coaching, estos números suben. Entonces, si comparamos los números generales anteriores con los números de gente que sí participó en coaching, vemos que los números son mucho más altos. Entonces, vemos que entonces en España el SIGMA, más del 60 y pico por ciento sí conocen de la ICF, en Argentina el 50% y en México también el 55%. Entonces, esto da cuenta también que nosotros como coches tenemos que explicarles a nuestros clientes que somos miembros de la ICF y lo que significa. Entonces, yo a veces les pregunto a los coches, ustedes cuando ven en sus servicios les explican a los clientes que son parte de la ICF, les explican los beneficios de contratar un coach con credencial o que tiene entrenamiento. Entonces, esto es muy importante y responsabilidad de cada uno de nosotros también de llevar ese conocimiento y esa conciencia de coaching a nuestros clientes y a nuestras y a las diferentes comunidades en las que trabajamos. Cuando les preguntamos a las personas sobre cómo creían que era el rol primario de la ICF, el 20% consideraba que era establecer y sostener estándares profesionales. Y aquí lo que estamos comparando es lo que sería la gente que ha estado en una relación de coaching y la gente que no ha estado en una relación de coaching. Pero los números no son muy diferentes. La mayoría ve el rol primario de la ICF establecer estándares profesionales que creo que es la razón por la cual nuestros servicios de credenciales son tan importantes. La segunda es promover una comunidad internacional de coaches. La tercera es desarrollar modelos de regulación de la profesión de coaching. Interesante que es lo que consideran los consumidores. Esta información es muy interesante. Les pido ahora que presten atención. Razones para entablar una relación de coaching. ¿Qué es lo que llevó a la gente a buscar una relación de coaching? Lo que es interesante es que si ven los números en porcentaje en general el mayor número es optimizar el desempeño individual y equipo de trabajo que es 42%. El segundo es expandir oportunidades de carrera profesional. El tercer nivel es incrementar la autoestima y la confianza. Es interesante que las primeras dos se ve más en mujeres y las otras que tienen que ver más con temas de trabajo como optimizar el desempeño del equipo de trabajo se ve más en hombres. Mejorar estrategias generales del negocio se ve como que estaban en las dos. En cuanto a certificación y membresía si se le preguntó si sabían si su coach tiene alguna certificación credencial específica o es miembro de una organización profesional si se les preguntaba vemos que el sí es azul no es amarillo y el gris no estaba seguro que hay alguna información interesante vemos que estamos comparando a ver un minutito estoy aquí achicando el nivel de certificación si saben la mayoría parece que sí sabía si estaban certificados o no pero no tanto si eran miembros o no de alguna organización profesional y aquí esta es una de las slides más importantes que no se puede traducir por alguna razón quedó sin traducir pero básicamente la idea de este gráfico es que cuando se les pregunta si si han estado en una relación de coaching cuán si saben si su coach ha tenido una relación disculpen cuando le preguntan sobre la importancia de certificación o credencial si lo consideran si eso es importante o no para un coach el 83% considera que es importante o muy importante que el coach tenga una credencial esta es una información muy muy importante para todos para prestar atención por lo que nos están escuchando yo sé que muchos de ustedes tienen sus credenciales si no las tienen esta información creo que es muy útil y clave para poder preocuparse por ir a hacer todo lo que necesiten por sacar sus credenciales y aquí es donde sus capítulos locales Stephanie a nivel regional como estás de la ICF líderes regionales como Iyari y Gerardo Cecilia Cazamalón están todos comprometidos en apoyarlos para que saquen sus credenciales entonces esta esta información es muy importante y la van a escuchar más y más que dice que el 83% de los de los consumidores consideran que es importante o muy importante que su coach tenga una credencial para los que no han estado en una relación de coaching de todas maneras consideran que es importante que tenga una credencial en vez de ser el 84% es el 81% y para los que nunca escucharon nada de coaching y lo que es coaching acá el número fue un poquito menor 50% pero para los que sí sabían lo que era coaching ya han estado en una relación de coaching en números bien altos 83% ¿Alguna razón no me está dejando mover el hacia adelante en cuanto a la satisfacción de coaching también esta es una información importante en nivel de satisfacción para la gente que tuvo una relación de coaching dijeron que un nivel muy alto estaban muy satisfechos o satisfechos si estos números son bastante altos casi el 80 y pico por ciento estaban muy satisfechos o satisfechos como les mostré anteriormente el 85% estaban satisfechos de su relación de coaching y los beneficios que habían recibido entonces ahora por ahí sería bueno que estamos a la mitad del llamado a hacer un descanso Gerardo ¿Por qué no hacemos no lo abrimos un poquito a preguntas? A ver qué preguntas dudas comentarios que tengan todos primero te tenés que sacar a vos de mute para empezar ¿Qué quieren darnos? ¿Qué quieren darnos? Ok Te desmuteo Decía que por ahí es mejor les vamos a pedir a todos que nos pongan sus preguntas sus comentarios en el chat room y de esa manera podemos escucharlos podemos ver qué preguntas tienen, dudas, comentarios Creo que hay un punto que sale del estudio que es el crecimiento digamos del conocimiento de ICF fundamentalmente y del coaching fue notablemente superior en en las regiones marginales que no eran ni los cuatro grandes ni Europa Occidental sino que todas las marginales que serían marginales es una forma de decir Latinoamérica África Oeste es notable el crecimiento que de un 8% de conocimiento pasa a un 36% en esas regiones y eso está hablando del trabajo que se está haciendo regionalmente y lo que se ha logrado en estos años para posicionar la marca y para dar a conocer el coaching es un gran resultado para Latinoamérica y está bueno verlo está en algún párrafo de estas de estas placas ¿no? Acá hay una pregunta ¿sabemos cuáles son las razones de insatisfacción de los consumidores? No, no tenemos no tenemos información específica se les preguntó lo que compartí anteriormente que los hizo buscar coaching cuáles fueron las razones cómo entienden al coaching se les preguntó el nivel de insatisfacción se les preguntó si no han tenido coaches y si tendrían ahora voy a compartir con ustedes unos slides sobre eso pero no no tenemos una información específica no ir a esa una de las preguntas Exacto la más cercana es si consideraría alguna relación de coaching que es la que viene más adelante A ver si hay alguna otra pregunta básicamente hay muchas preguntas que ustedes han hecho a través de la planilla que creemos que las vamos a ir resolviendo o comentando en esta en lo que sigue el estudio había varias preguntas Gerardo que eran muy específicas por países entonces nosotros tenemos un estudio global y un estudio por países de los 25 países que participaron entonces las preguntas específicas que recibimos de Brasil de México las pueden encontrar en un estudio que hay específico por cada país así que si van a nuestro website coachfederation.org y buscan en la parte de investigación se van a poder encontrar ahí que está el resumen ejecutivo de ese estudio y ahí van a ver disponibles por los 25 países el estudio específico de cada uno de los países que les pueda dar información interesante para por ahí hacer presentaciones en sus capítulos locales me parece que esa es una buena oportunidad para Brasil para Argentina para México para España de hacer sus presentaciones a nivel local también usando esa información si habían preguntas en ese sentido así que vale la pena eso y vale la pena lo que dijimos antes que los países puntuales que tienen resultados puntuales puedan compartirlo en sus capítulos de forma más específica y o vía webinar preguntas por ejemplo si había alguna conciencia de la medición del ROI o de qué forma las empresas miden el ROI ese es todo un tema en sí mismo sin duda que es la clave para nuestro desarrollo como profesión que lo que lo que no se mide no existe entonces en la medida que implementemos mayores capacidades para usar las distinciones de medición de retorno de inversión cuya metodología ha dado lugar a ciertos webinars y nosotros queremos hacer uno en español porque ese me parece que es uno de los puntos importantes pero bueno depende de nosotros que las empresas tomen conciencia para entender que hay un beneficio medible en el coaching como preguntas sueltas a ver si entró alguna más ¿qué podemos hacer como coaches de manera individual para apoyar en el proceso de que el coaching se haga una herramienta cada vez más conocida? grandes muy buena pregunta yo creo que la irresponsabilidad ¿cómo? sí, sí adelante después de ver te voy a decir que yo creo que es responsabilidad de cada uno de poder compartir con sus clientes en social media poner su granito de arena entonces y eso también es una pregunta para todos los que están aquí con nosotros tenemos como 30 personas que nos están acompañando hoy entonces poder preguntarles ¿qué es lo que ustedes están haciendo? ¿qué prácticas ustedes están haciendo? lo que a mí sí me parece que funciona es por ejemplo usar el social media ya sea Facebook LinkedIn YouTube Blogs como maneras de compartir información con todos nuestros contactos en social media entonces de esa manera gente y de esa manera se van enterando más cada uno puede hacer diferentes prácticas un programa de rato como una manera de llamar bienestar a las organizaciones y bueno esa fue mi contribución además del trabajo de liderazgo a través de la ICF cuando uno también se involucra a nivel local y trabaja con sus capítulos locales también están creando credibilidad y visibilidad el participar y organizar conferencias a nivel local por ejemplo varios de los países aquí han hecho conferencias está Matilde que organizó una conferencia el año pasado en Venezuela muy grande todo ese tipo de eventos dan visibilidad al coaching entonces buscar formas a nivel personal a través de social media cada vez que uno habla con sus clientes a nivel de capítulos organizar conferencias eventos actividades y la ICF también por su cuenta hace campañas si ustedes se fijan si alguno de ustedes viaja mucho como me toca a mí hay una revista que es el Latino Latino Business algo así creo que es Latino Business que está disponible en todos los VIP room de los de los aeropuertos en Estados Unidos y Latinoamérica y abrí me lo puse a ver y había un ad de la ICF enorme invitando a la gente explicando un poquito qué era la ICF y qué era coaching entonces yo creo que ese tipo de cosas van ayudando pero creo como que es responsabilidad de todos hay como dos comentarios uno es si hay un desafío que por lo menos nosotros vemos sobre todo en la región latinoamericana es que se ha ganado mucho en el conocimiento porque esta investigación lo dice y es empezar a articular una vez que está la región como está organizada en lo que es comunicación masiva indudablemente que el esfuerzo individual es básico hay un comentario acá que hace Betty que dice a mí se me ocurrió poner en Face la definición de coaching de la ICF y tuve más de dos mil me gusta y cuatro mil visitas y esto me lleva a reflexionar eso no es menor como de repente damos por obvio ciertos mensajes y ciertas cosas que hay que clarificar y la otra reflexión que viene a la mano es que estamos poniendo nosotros en nuestras webs sobre coaching si uno se pone a revisar lo que los coaches ponen como definición de coaching debe haber un 3% que utiliza un lenguaje o un concepto de lo que es ICF global como un solo vocabulario o sea todas pueden ser aceptadas pero mucho es lo intangible los sueños los proyectos y de repente es como que está faltando siendo miembro de la ICF sostener ese concepto claro esta es una recomendación en lo individual y bueno sobre eso habría mucho que hablar hay unas preguntas más ¿tiene pensado la ICF poder realizar la oficialidad de la carrera de coach a nivel internacional es decir que solo se permite ejercer la profesión de manera oficial y supervisada pregunta Georgina Spato la de Argentina ¿se escuchó? se cortó Gerardo ¿puedes repetir más despacio? ¿tiene pensado la ICF poder realizar la oficialización de la carrera de coach a nivel internacional o sea que solo se permite ejercer la profesión de manera oficial y supervisada? ¿se escucha? ok la dice ahí se escuché creo que eso tiene que ver una pregunta relacionada con la regulación de coaching y la posición de la ICF es que funciona distinto en cada país del mundo como se lidia con el tema de coaching en algunos países está regulada en otros no en la postura de la ICF es que la ICF como asociación tiene la capacidad de poder a regular de alguna manera la profesión a través del proceso de certificaciones entonces la postura de la ICF y se han hecho encuestas también sobre eso y se le ha preguntado a la gente cómo ve este tema y la respuesta es que la mayoría considera que tiene que haber algún tipo de regulación y la regulación puede estar hecha por las asociaciones porque tiene la información y tiene la capacidad de poder regular que las profesionales sigan estándares profesionales y éticos entonces yo creo que ahí a nivel oficial no es un objetivo de la ICF que se oficialice como que cada país tenga nivel oficial y que lo regule el gobierno porque cuando el gobierno empieza a regularlo quizá no lo hace con los conocimientos necesarios y apropiados entonces la posición de la ICF no es que los gobiernos estén jugando la profesión de coaching sino que está regulada a través de las asociaciones y de la Federación Internacional de Coaching y la ICF regula el desarrollo profesional a través de desarrollar estos estándares y cada vez buscamos que los estándares sean más altos y que los requisitos sean mayores por eso cada vez vamos cambiando las cosas y lo vamos haciendo que cada vez sea un poco más complejo y haya más requisitos y haya más exigencias para que las personas saquen sus credenciales como por ejemplo ahora todas las personas independientemente de donde estudien tienen que hacer un examen de multiple choice entonces ahora todas las personas que van a sacar sus credenciales independientemente del entrenamiento que sea o no aprobado por la ICF tienen que dar un examen escrito de multiple choice donde demuestran su conocimiento de los temas éticos y profesionales y de las competencias de coaching Ok, ¿te parece alguna pregunta más o seguimos? Podemos seguir en principio hay una acá que dice me gustaría saber si ICF Global funciona como contralor de los capítulos de cada país realizando un seguimiento de las funciones o similar y así saber por ejemplo a qué se debe la pérdida de miembros Bueno, cada capítulo tiene una relación con la ICF porque tienen que seguir ciertos parámetros y ciertos estándares lo que pasa es que cada capítulo también tiene distintos tipos de liderazgos y hay liderazgos que son más efectivos que otros hay líderes que son más efectivos en formar equipos y en establecer productos de una manera muy eficiente que atrae a la gente que quiera participar y hay capítulos y hay países que lamentablemente por diferentes razones la cantidad de servicios y la calidad de servicios a nivel local está poniendo las necesidades de los miembros entonces cualquier documental o duda que tengan sobre Gerardo y yo para escuchar ideas y propuestas nosotros estamos comprometidos a que cada capítulo mejor servile el compromiso que se pide es que hay ciertos reglamentos cada capítulo tiene que seguir ciertas reglas que ofrece la ICER la ICER lo vemos en el mismo título de un año pasa cuando hay un líder que atrae y cuando hay un líder que lo hace entonces en función de eso nuestro trabajo es apoyarlo también que podamos desarrollarse tenemos un programa presidente donde el presidente responde un presidente anterior entonces ese programa también apoya a que cada líder de cada país tenga una zona con la que trabaja para poder recibir apoyo para poder desarrollarse y para lidiar con desafíos que pueda tener así que cualquier comentario cualquier pregunta o duda de algún país en específico me avisan y vemos a ver qué es lo que sugieren porque tienen algunas ideas con mucho gusto estamos abiertos a escucharlas pero la realidad es que cada capítulo de trabajo de la ICF los empleados de la ICF son un grupito de 30 personas que están en Kentucky yo mi trabajo es todo voluntario el trabajo de todos los board directores de todos los líderes de todos los capítulos todo es absolutamente voluntario la única persona que recibe un salario es Stephanie Norris que es la gerente que es la persona que a mí cuando muchas veces la gente me manda preguntas se las mando a ella porque es la persona que trabaja para la ICF y todos los demás somos voluntarios así que mi sugerencia también es cuando ustedes vean temas que les parece que pasan distintos los invito a que se involucren que lo hice cuando yo estaba en el canal de la ICF no me parecía que las presentaciones eran muy efectivas entonces me metí como voluntario para ayudar a traer presentaciones que fueran efectivas ese fue mi trabajo cuando estaba como líder de la ICF ayudando colaborando poniendo mi granito de arena para que las cosas fueran mejores entonces la invitación a todos si ustedes están en algún capítulo y sienten que se podría mejorar las cosas los invito a que colaboren se involucren y participen para poder hacer su realidad ok entonces en los últimos 15 minutos me gustaría poder hacer compartir algunos slides más y abrir para los últimos 5 minutos para preguntas ok entonces cuando se le preguntaba a las personas ¿qué es coaching? y se les daba varias opciones la mayoría pensaba que coaching servía para pensar hacia adelante hacia el futuro 29% el 21% lo veían como coaching está orientado a un propósito a conseguir algo a un objetivo y el 21% lo veían como coaching está orientado a la acción está interesantes las diferentes percepciones los diferentes comentarios esto es lo que preguntaba comentaba anteriormente con Gerardo ¿consideraría alguna vez el coaching? para los que nunca habían hablado escuchado hablar de coaching se les preguntaba ¿considerarían participar en coaching? 43% no estaban seguros 29% dijeron sí 38% dijeron que no los que dijeron que no se les preguntaron por qué no considerarían el 41% decía estoy en un tiempo de mi vida en el cual coaching no es importante entonces es interesante porque uno de los números que aparecieron estadísticos tenía que ver con la edad de las personas que participaron y vemos que las personas que tenían mayor edad consumidores estaban menos interesados en coaching o conocían menos al coaching entonces yo creo que esa puede ser una razón por la cual las personas consideren que no es importante 31% yo necesito coaching 20% no puedo pagarlo interesantemente 17% no creo que haya evidencias de que el coche funciona entonces voy a pasar un poquito más rápido porque hay varios slides pero me gustaría comparar un poquito los resultados del 2014 con los de 2010 esto es lo que yo les mostré al principio donde veíamos que se agregaron algunos países que no estaban en el 2010 y se quitaron otros y comparativamente si vemos el total es interesante podemos comparar el 2010 con el 2010 hubo un 8% de diferencia en términos de conocimiento a nivel total entonces se pasó de un 52% a un 60% aproximadamente total de que conoce o conoce un poco o conoce mucho lo que es el coaching entonces esto es interesante si lo comparamos por países vemos que en España hubo un crecimiento bastante considerable de conocimiento en Argentina por ahí no fue tanta la diferencia de 55% a 49% disminuyó los que no sabían en Brasil interesantemente de 60% que no conocían nada de coaching en el 2010 pasaron al 30% esto es un número muy interesante es uno de los de gaps más grandes y en México también del 50% que no conocían pasaron al 40% como que también hubo un mayor conocimiento mayor crecimiento en los números en relación con la ICF también aumentaron de alguna manera no muchísimo pero por ahí donde más aumentó fue en India donde más aumentó de conocimiento fue en Brasil en Sudáfrica y por ahí a nivel de Latinoamérica en México o en Argentina los números no son muy simples podemos poner que en Argentina no conocimiento de la ICF por ahí no necesitar conocimiento de la ICF a nivel del país importancia de la eficacia credencial los números no enviaron mucho comparativamente son muy parecidos prácticamente son los mismos entonces no hubo mayor crecimiento de valoración en cuanto a cuán importancia tenía la credencial en los en cuanto al nivel de satisfacción siento de 2010 al 2014 un aumento de nivel de satisfacción o algo satisfecho y aquí tienen los recursos los links donde pueden entrar a ver más detalles de toda esta información aquí tienen el link para el Global Consumer Awareness Study el estudio del consumidor también ahora vienen los Prismas Awards los Prismas Awards son reconocimientos que se le dan a las compañías que contratan coaches así que si alguno de ustedes trabaja en alguna compañía que tiene un programa de coaching importante necesitan hacer un estudio de return on investment y si pueden demostrar que el coaching les produjo return on investment el retorno de la inversión pueden participar y recibir un reconocimiento a nivel global sobre los logros que consiguieron esta compañía por utilizar coaches también acá aprovechamos para otros dos links el coach referral service si alguien está buscando coaching es una servicio de referrals donde pueden conseguir coaching y donde es importante que ustedes estén todos anotados se anotan directamente poniendo sus características cuando dan más su perfil para la ICF entonces si tienen su perfil en la website global esa información está si no tienen su perfil los invito a que se aseguren de tener uno y después Advanced Science of Coaching fue una conferencia que se hizo hace dos semanas muy exitosa muy interesante y en dos semanas más ya van a estar los videos para los que estén interesados el programa está en inglés pero sobre la ciencia de coaching y tiene unas presentaciones muy muy interesantes también los quiero invitar a la conferencia regional global regional de la ICF en Río una conferencia global organizada en el mercado de los capítulos que están en colaboración como Uruguay y Venezuela y quiero invitar ya creo que se está por cerrar la presentación de ponencias tienen hasta 30 de junio y creo que es una oportunidad muy buena para todos para poder compartir sus conocimientos con sus colegas va a estar competitivo porque hay muchos que están mandando sus ponencias pero los quiero invitar a cada uno de ustedes si creen que tienen algo que puede ser de beneficio para sus colegas no duden en mandar su propuesta para la conferencia no sé si Gerardo querés agregar algo más sobre la conferencia no quería agregar que evidentemente este es el evento más importante que Latinoamérica haya tenido alguna vez es una conferencia global que es una experiencia después de cuatro conferencias latinoamericanas exitosas este va a ser un evento que para quienes no hayan estado vale la pena programarse hubo dos mundiales el de fútbol y el de coaching en Latinoamérica va a ser el evento al que invitamos a todos con tiempo ¿se escucha? es un evento al que invitamos a inscribirse con tiempo hacer el esfuerzo por estar porque como aprendizaje como networking y como integración y actualización no habrá otro no hay un problema en su conexión voy a reenforzar lo que estaba trayendo Gerardo de la importancia de ¿estabas reforzando la importancia de participar en este encuentro de todos los coches de Latinoamérica son experiencias muy enriquecedoras por los presentadores que va a haber pero también por conectarse conocer otros coches reencontrarse con sus colegas así que los invito va a ser una experiencia muy enriquecedora por mandar sus propuestas si las quieren presentar y si no también por estar por participar y ser parte de este encuentro de todos los coches regionales yo sé que algunos colegas míos de todo el mundo van a venir desde Peter Vardes de Australia gente de Singapur de Europa hay muchas personas interesadas en participar así que también va a tener un poco de sentido un gusto global se va a hablar en tres idiomas portugués, español e inglés va a haber ya hay varias personas que están confirmadas como Sergio Echeverría hay varios keynote speakers que son importantes ahora en este momento no los tengo acá en la lista pero bueno los quiero invitar no sé si hay alguien más por casualidad del Comité de Brasil que quiera compartir creo que los tiene que sacar los tiene que sacar del mute para que puedan compartir algunos de los otros colaboradores de la conferencia así que bueno les comparto otra información otra conferencia que está ocurriendo el 15 y 16 de agosto en Crétaro México todos acompañando la oportunidad de terminar si quieren en una conferencia organizada por ICF México se va a enfocar en la maestría del coaching y a varios Masters Certified Coaches de Latinoamérica que participen yo voy a ser uno de los presentadores en forma virtual también va a estar Elena Espinal va a estar Jay Harvey que es la pasada presidente de la ICF va a estar también desde Puerto Rico Brenda va a estar ¿quién más? aquí me estoy olvidando van a haber varios Master Coaches de México y en la ICF de la ICF muchísima pena no poder estar en el centro porque tengo otro compromiso voy a participar solamente virtualmente con mi sesión pero me daban ganas de cancelar mi trabajo con mi cliente para irme a la conferencia pero bueno todos sabemos con temas de integridad no podemos cancelar a nuestros clientes dejarnos esperando pero la verdad me daban ganas cancelar mi trabajo para ir a participar porque esta reunión en México en Creta lo va a estar espectacular también con todos los Master Coaches de México y las actividades que se van a estar llevando a cabo entonces a ver tengo nada más gracias por participar a la comunidad de Coaches de Habla Hispana creo que Gerardo va a empezar también un proyecto donde se reunir más de todos los Coaches de Habla Hispana nos reunamos de esta manera en forma más seguida podamos compartir ideas experiencias Gerardo ¿estás por ahí todavía? Estoy estoy quería si me escuchan reafirmar un poco frente a algunas preguntas que me quedó picando la inquietud con respecto a los capítulos el primer paso para que los capítulos funcionen es ser miembro y comprometerse esto no lo quería dejar pasar por alto y poder conversar y proponer porque quien hace las cosas posibles son justamente los miembros cosa que siempre repetimos quería también bueno por supuesto agradecer la presencia de todos no sé si me quedó alguna pregunta porque cuando se me cayó la vínculo se me pierde el chat había una inquietud con respecto a cómo trabajar con las asociaciones colegas y con los otros polos de actividades de coaching para enriquecer la comunidad profesional de ICF y eso es creo que es vital desde donde nosotros nos paramos como coaches como capítulos entendiendo que estamos al servicio de la profesión es decir a veces hay una creencia de que competimos a mi juicio no competimos estamos al servicio de una asociación se corta pero no sé por qué estamos al servicio de de una de la profesión y lo mejor que podemos hacer es apoyar sustentar y eventualmente aliarnos con quien con las asociaciones o con los eventos casualmente estuvimos discutiendo un tema referido a a cómo aunar esfuerzos por ejemplo en Colombia con un par de eventos que hay enfrente y cómo generar alianzas porque nuestro rol es ver a las manifestaciones de coaching como potenciales miembros y aliados a la profesión entonces ese es el tema somos una organización al servicio de las asociaciones una organización al servicio de las asociaciones y esto es un concepto no menor quería aclarar eso porque si no estamos ahí con conversaciones que lo que hacen es limitar nuestra visión de futuro y desarrollo profesional bueno estamos cerca de la hora si hay alguna pregunta más que pueda quedar aclarada en esto se escuchó la mitad de lo que dijiste Dardo pero creo si algún problema de señal tengo le pido disculpas se cortó mucho se escuchó se escuchó la mitad de lo que te dejó se cortó mucho pero yo creo que el punto que estaba tratando de decir era el tema de colaboración de colaborar de colaborar con otras profesionales y la creciente 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 entonces yo sé que hay ejemplos como en la Argentina donde empezó medio conflictiva la relación y ahora es una relación muy efectiva donde por ejemplo la conferencia que hicimos que algunos de ustedes participaron hace dos años en Buenos Aires se firmaron como unos acuerdos de trabajo y colaboración se involucraron por la semana del coaching también la asociación argentina de coaching junto con la ICF argentina como que hay que buscar oportunidades y formas de colaborar en vez de competir buscando colaborar y apoyarse unos con los otros entonces al final del día también como coches qué modelos somos para no solamente para nuestros clientes sino para nuestros colegas ¿no? cómo podemos hacer eso de una manera colaborativa efectiva y aprendiendo uno de los otros entonces ya estamos por terminar la sesión lamentablemente Gerardo se corta muchísimo no se te escucha no se te entiende ni la mitad de lo que estás diciendo entonces yo no sé cuál es el aspecto solamente les pido les pido que manden el mail con el subject quiero CCUs a icflatama arroba gmail punto com quienes realmente requieran las CCUs y se las enviaremos en el transcurso de la semana agradecerles todos los que están participando hoy los que se han inscrito son parte de la base y serán convocados para los futuros eventos quiero agradecerle a Damián por supuesto que siempre dispuesto con esta idea de compartir y dar su tiempo para bueno por supuesto para la comunidad de Olespana y para todos los capítulos y a todos los que estuvieron presentes desde ya muchas gracias y bueno cualquier otra pregunta que no haya sido resuelta ahí tienen los datos para contactarlo a Damián o o contactarme a mí o contactar a Stephanie Norris muchísimas gracias a todos con mucho con mucho gusto estar a su disposición para poder contestar cualquier pregunta y quiero agradecer a todos por participar y acompañarnos el día de hoy y también los invito tengo dos invitaciones a los que son miembros si no tienen su credencial a que hagan lo que necesiten para sacar su credencial estamos creciendo mucho en este año pasamos de 9.300 a 13.000 personas invitándonos porque no es requisito